Bienvenidos a un nuevo video de junto a la naturaleza y en esta ocasión voy a hablar sobre este aceite para las pestañas Empecé a utilizar este aceite, a ver si lo pueden ver un poquito mejor Yo empecé a utilizar este aceite porque me fascinan como a todas creo las pestañas largas Entonces hubo una época que las tenía así súper largas pero supongo que por la edad o por el maquillaje Se me fueron como haciendo más delgadas y se me iba cayendo en una parte del medio de aquí y de aquí abajo Entonces yo opté por utilizar un serum que aparte están carísimos y si me funcionó en ese momento Si sentía que las pestañas me habían crecido muchísimo y estaban muy muy tupidas Pero siempre que me ponía el serum me dejaba esto rojo porque era tanto arriba como abajo Y me daba como ardor, o sea en el momento de ponerme el serum me empezaba a arder la cara Bueno no la cara sino que esta parte Bueno caí en la tentación de utilizar las toallitas desmaquillantes y las aguas micelas Y también comencé a tener como alergia, cada vez que me despintaba tanto los ojos igual como esta parte Y esta parte me ardían, me quedaban como muy sentidas y muy irritadas Entonces pues mi otra opción era desmaquillarme con aceite de coco Y en eso recordé que yo en algún momento llegué a utilizar este aceite hace muchísimos años Entonces pues le di otra oportunidad y aparte este aceite viene súper completo Trae aceite de sábila, hueso de mamey, aceite de jojoba, germen de trigo, vitamina E Y como puedes ver todos estos aceites pues te van a ayudar muchísimo en tus pestañas Utilizo este aceite, bueno este aceite por ejemplo si no te pintas y estás en tu casa No sé, por ejemplo cuando son vacaciones y tú te sueles pintar Pues puedes simplemente con un cotonete en la noche despintar Pasarte así con tanto tu aceite y ya Pero si te pintas, como en esta ocasión yo me pinté Lo único que necesitas para utilizar este aceite es un cotonete Y lo que vamos a hacer es despintarnos Como así Y te aseguro Obviamente no me crecen las pestañas como con el serum porque pues trae químicos Pero si he sentido que en el uso que le he dado desde noviembre Como ven todavía me sobra muchísimo Si han estado un poquito más largas Y si me han estado saliendo en las zonas que se me caen como muy Como mucho Por ejemplo en esta zona de abajo Las llego a tener así muy muy delgaditas y poquitas Como ven ya casi acabo La cuestión de utilizar estos aceites es que sean constantes Como ven ya terminé de desmaquillarme este ojo Y a ver me voy a acercar un poquito para que vean A ver si se alcanzan a ver las pestañas Yo las tengo largas pero las tengo de aguacero Entonces pues si me las hago quinchinar Y yo siento que si se me han hecho un poquito más gruesas Y han estado saliendo de los lugares que se me solían caer más Rapidísimo Si tienes el cotonete y ya está sucio no lo vuelvas a meter en el aceite Porque se te va a hacer feo Si no tienes cotonete a la mano Puedes utilizar un algodoncito Mojas tu algodoncito con el aceite Y como puedes ver ya me desmaquillé los dos ojos La cuestión es utilizar este aceite es ser constante Lo puedes utilizar como desmaquillante Espero te haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!